Amigos, ya tenemos la nueva reserva de la nueva skin de Ethan y el nuevo cuchillo de sable de luz. Pero amigos, primeramente ya tenemos en la tienda de Bloodstrike la nueva reserva de sable de luz y de la skin de Ethan. Amigos, lo mejor definitivamente el sable de luz. Y oye, no he visto el remate, pero esto incluye un remate, vamos a ver. Anda Rebookstrike, ahorita lo vemos, pero vamos entonces a ver la animación, loco. Venga, la animación amigos del nuevo cuchillo, wow, loquísimo, no, 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 no. Oye, esto está guapísimo, eso está muy guapo. Amigos, esta es la animación de inspección. Amigos, es quizá la mejor animación que he visto en algún juego de algún cuchillo. No, 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 loco, esto está guapísimo, vamos a ver efecto de corte. El sonido, loco, wow, wow, wow. Ese es el mejor cuchillo que he visto en algún juego. Y es que es el sable de luz. A mí sí me gusta mucho la cuestión del sable de luz de Star Wars. No es una colaboración, pero pues totalmente referencia a esto. Animación de desenfunde. Wow. Loco. Transmisión de eliminaciones que está guapísimo también. Y el corte, ok, sencillo el corte. Loco, creo que es el mejor cuchillo de Bloodstrike. De hecho, creo que es el mejor cuchillo que he visto en algún juego. Es que a mí me encanta lo del sable de luz. La animación nunca la había visto en ningún otro juego. El efecto de corte, qué bueno que es este. La animación de desenfunde guapísima. Y el banner de eliminaciones está guapísimo. Está muy bien todo esto. Realmente se me hace un muy buen cuchillo. No hay pierde con esto, amigos. No hay pierde con esto. A mi gusto, me encantó, la verdad. A mi gusto, creo que es quizá el mejor. Pero, ¿ustedes qué opinan, amigos? Realmente, yo encantado. Wow, wow. Es que, en serio. Wow, no me la creo. Voy a estar haciendo esto toda la partida, loco. Pero, bueno, señores. En la reserva, como habíamos dicho, podemos sacar también una INP 9 Lava. Y tenemos también la skin de Ethan, que está muy guapa. Y, oye, llegué a pensar que podía hacer colaboración con PlayStation. Pero, no, estoy loco, estoy loco. Este, nada más que sí, sí lo llegué a pensar. Pero, amigos, oigan, qué buena skin, eh. Qué buena skin esta skin de Ethan también. Realmente está muy, muy guapa. Mira ese rostro de calavera holográfica y también el holograma que tiene aquí en el brazo. Oye, la skin está muy, muy guapa. El logo que tiene en la parte de atrás. Amigos, ¿saben si este logo es de algún juego o de alguna otra cosa? Realmente se me hace muy, muy bueno. Y, aparte, los detalles que tiene la skin de Ethan. Oye, esta skin está muy, muy buena, eh. Amigos, realmente esta reserva combinada con el sable de luz, la INP, la skin de Ethan y el remate que no lo hemos visto que va a ser para Ethan exclusivo. Oye, qué guapísima la reserva, en serio, eh. A ver, vamos a ver ahora sí. No nos deja. Vamos a reiniciar para que nos deje ver el remate. Listo, amigos, reiniciamos. Vamos ahora sí a ver el remate. Ok, ok, ok. Está guapo, está guapo. Creí que iba a ser, no sé, no sé. Esperaba algo más en relación al sable de luz. ¿Está guapo? ¿Vale la pena? Claro que sí. Oye, es con el sable de luz el remate. Si tienes el sable de luz, a ver, guapísimo. No, sí, o sea, sí está brutal. Yo esperaba quizá algo más, pero realmente sí está muy guapo. Wow, wow, la presentación del sable de luz. Loco, esto está guapísimo. En serio, qué guapo, qué guapo reserva, en serio. Me gustó bastante la reserva en su totalidad. El sable de luz, la skin de Ethan, INP9, lava. El remate está muy guapo, la verdad que sí. No es mi favorito el remate, pero está muy bien. Y amigos, también tenemos el colgante, que es como un balón de oro. Bueno, de hecho es un balón de oro. Creo que está muy fuera de lugar en esta reserva. Pero bueno, es lo que tenemos. Y también tenemos los camuflajes, que se llaman floración de nebulosas. Están bien, están bien. Son buenos, son buenos los camuflajes, la verdad. Y ya por último, amigos, también tenemos bonificación de recarga. Si recargamos mil de oro, estaremos recibiendo 10 tickets de esta nueva reserva. También una skin de granada de fragmentación. Que se ve guapilla, se ve guaparda, pero la verdad es que no lucen en el juego. Pero amigos, este sable de luz, la skin de Ethan, el remate, la INP9, en su totalidad, la reserva, llegará el día de mañana ya para todos en la TAM. Por el momento, solo lo tenemos en Asia, donde podemos echar el vistazo. Y está guapísimo, eh. Muy, muy guapo. Loco, qué guapo. Qué guapo, en serio. A ver, vamos a hacer tiros de 5, a ver qué sale. Venga, venga, venga. Un primerito tiro, un primerito tiro. Ojo, ojo, ojo. Al primer tiro, loco. Venga, qué guapo. No, qué guapísimo. Y ya nos dieron un diamante porque se acerca la espada. Pero esto está guapísimo, eh. Para la cuenta de Asia, está guapísimo. Venga, otro tiro de 5. Ojo, ojo. Oye, y qué guapa presentación. Que ya no es como antes, eh. Qué guapo. O sea, ahora te ponen aquí felicitaciones. Eso se me hace muy bien. Realmente haces, te sientes que te llevó algo bueno. KG6 conjunto. Oye, esto... Esto yo no lo había visto en la reserva. Ok, la reserva tiene dos tipos de camuflaje. Wow, no había visto esto. Wow, no sabía que esta reserva tenía dos tipos de camuflaje. Guapísimo. Pero bueno, amigos. ¿Ustedes qué opinan de esta nueva reserva? De esta nueva skin de Ethan. Del nuevo remate y de la INP que viene en esta reserva. También, aparte de que tenemos dos pedazos de camuflajes dentro de la reserva. Yo no había visto que esto lo hiciesen alguna vez en Bloodstrike. Es la primera vez que me toca esto. ¿A ustedes ya les había tocado? Y se me hace guapo, eh. Se me hacen bien los dos camuflajes. El detalle es que creo que son más cosas para que te salga la espada, la verdad. Creo que se complica un poquito más. Pero bueno, amigos. Espero les haya gustado este video. Gracias por todo el apoyo de siempre en cada video, con cada like, en cada directo, con cada comentario. Amigos, muchas gracias por todo. Vamos por esa meta de 100,000 suscriptores. Y amigos, los veo allá en el canal de Twitch. Y que tengan feliz día.